El martes hice una presentación en las Naciones Unidas sobre cómo tiene que trabajar Naciones Unidas conjuntamente, y me referí al Barça, y cómo el equipo hace unos pases increíbles, no importa tanto quién marca, sino cómo se juega, porque finalmente alguien marque, que es así como tiene que jugar Naciones Unidas. Participando todo el mundo. El Barça es una inspiración para nosotros. En los últimos 10 años, hemos llegado conjuntamente a un millón de niños, y hemos llegado a las vidas de ese millón de niños, en Suasilandia, en donde se han hecho pruebas de detección del SIDA, que pueden salvar las vidas de los niños en Malawi, en donde se asesora sobre cómo puede mejorar su educación, o hemos mejorado la educación de los niños discapacitados también en Brasil. El socio del Barça tiene esta forma de pensar. Queremos llegar a los niños del mundo, y como club queremos seguir siendo el club que admiran los niños, y que sea una entidad que hace algo más que jugar al fútbol. Sabemos que la infancia es una edad compleja, donde el deporte es fundamental para su formación y para su crecimiento, y en este momento el Barça quiere aportar su grano de arena a UNICEF. Lo decimos desde hace tiempo, creemos en los sueños, y los sueños de los niños son estos, también son los sueños de los mayores, y queremos conseguirlos.